Transitar sobre la carretera libre Tijuana, Playas de Rosarito, particularmente en el tramo que comprende la Cuesta Blanca, se puede tornar difícil para muchos conductores ante la falta de señalamientos y no solo eso, también la condición de la carretera por los múltiples baches. Bueno, recordemos que hace dos años la promotora estatal arrancó esos trabajos, hace dos años y medio arrancó esos trabajos, se hicieron los estudios técnicos donde se diseñaron los pavimentos o la estructura del pavimento de acuerdo a los aforos viales a largo plazo, se diseñaron con un periodo de vida de 10 años, lo que es el pavimento asfáltico, y si hay zonas que están totalmente dañadas, las márgenes derechas, ya sea que vayas de aquí para allá o que vengas de Tijuana para acá, están muy dañados los hombros, precisamente donde se va a ampliar el tercer carril, entonces ahí hay que abrir caja, abrir caja significa excavar cuando menos unos 50, sacar esa tierra, traer tierra buena y ampliar de una manera adecuada. Los baches igual, se va a determinar dónde son zonas donde se pueda bachar, sacar el bache de una manera que garantice la estabilidad, y donde haya demasiada humedad se va a reconstruir. Sin embargo, los trámites burocráticos generaron freno en la aplicación y avance de esta obra, por ello, con recursos del Fondo Metropolitano, se estarán aplicando mejoras a partir de los próximos tres meses. Dentro del programa de fondos metropolitanos, se llevó a cabo la necesidad de fondear la obra, de la ampliación al tercer carril de la Cuesta Blanca, que es el tramo que comprende del puente que nos lleva al fraccionamiento Santa Fe, donde termina el concreto hidráulico, el pavimento de concreto hidráulico, hasta el acceso a Playas de Rosarito, donde está el letrero Bienvenidos a Playas de Rosarito. La obra consiste en ampliar un cuarto carril en las zonas donde no está ampliado, hacer un bacheo general, un reencarpetado con asfalto de 8 centímetros en toda su extensión, señalética con señalamiento horizontal, vertical, reponer todas las guarniciones que están muy dañadas y reponer el alumbrado público. Hablando en términos de porcentaje, bueno, de que es un rezago inminente, es un rezago inminente, esta obra debía de estar concluida hace dos años, sin embargo, la administración de Tijuana, pues el PIR no le alcanzó el tiempo para concluir hasta Rosarito, le ganó el tiempo y llegó hasta ese puente. Luego el gobierno del estado, la contratista que traía el trabajo, se metió en un problema de incumplimiento del trabajo, entró un proceso de licitación y quedó en un stand-by dos años. Ahorita se está retomando a través del fondo metropolitano, se pusieron de acuerdo los alcaldes de Tijuana y Rosarito y consideraron que era una obra importante junto con nuestro gobernador. Entonces es un rezago que ya no debiera de estar, es una ciudad muy importante, es el acceso a Tijuana de sur a norte y es el acceso a Rosarito de norte a sur. Con imágenes de Oscar Rubio, Yolanda Caballero, reportera.